Los proyectos de mejora en la Catedral de San Isidro de El General continúan. Mientras se realizan obras importantes a lo interno, se sigue en la lista de proyectos que se esperan ejecutar. Uno de estos es el traslado de la Capilla de Oración del Santísimo, que se encuentra en la parte de atrás del presbiterio, y la intención era ubicarla donde se encontraba anteriormente, a un costado del presbiterio. Ya se cuenta con el diseño y la intención es que se puedan hacer los trabajos en el 2024, como parte de lo que van adelantando, dejan las previstas eléctricas. No se va a ampliar en tamaño, porque es suficiente, se va a levantar el techo, se va a hacer una capilla, digamos, acorde a las necesidades de aquí, elegante, bonita, como han querido siempre toda la población. Es muy caliente, entonces se va a levantar a una altura con un diseño acorde a los bordes igual de catedral, que no sea un cajón nada más ahí que a fe, ¿no? Pero sí ya el diseño también está listo. ¿Cuál será la inversión de cuánto? Más o menos 30 millones. ¿Y eso para cuándo está? ¿El otro año? El otro año, es la fe. Estaríamos empezando. Termina esto y hablaremos con un señor para ver si él quiere empezarlo en enero, lo empezamos en enero. Pero sí, ya hoy está quedando prevista toda la parte eléctrica para la capilla y también está quedando prevista la parte eléctrica para el atrio, que es no tener que romper después para decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar la luz al atrio? ¿O cómo vamos a llevar la luz a la capilla? Pues ya todo eso está quedando previsto de una vez. Bueno, ahorita estamos nada más pensando en las previstas eléctricas y tenemos ya, digamos, un diseño bastante avanzado. Hay algunos retoques que están pendientes de modificar, digamos, la parte interna y en función. Ya estamos en conversaciones con los ingenieros eléctricos también para poder ver dónde va el panel de control, cómo se van a distribuir los circuitos eléctricos y después ya interpretar, digamos, qué fecha es la más correcta para empezar todo, digamos, otra vez el desmonte, ¿no? Y todo el tema de elevación de ese cielo raso, que es lo que nos estaría tomando más importancia, más relevancia en ese proyecto. Otro aspecto importante es que como parte de las obras que se hacen en la catedral es el cambio del sonido con parlantes pequeños. Hablando que son parlantes miniaturas, o sea, si estábamos hablando de esos parlantes que son dos metros y medio de alto, vamos a tener parlantes de una altura de escasos, escasos 35 centímetros, por qué le digo, tal vez unos 6 centímetros de ancho y unos 2 centímetros de grosor. Estamos hablando de cosas minúsculas, que ni se van a ver, vamos a poner los colores de la misma catedral para que no se vean, pero sí, es otro nivel. Los parlantes y todo el tiraje, recordemos que el tiraje de la cablería va por fuera, eso está, bueno, a feo catedral, o sea, tirar cables usted por una fachada o por un lado de catedral, pues eso no es estético, entonces se va a tirar todo por el cielo raso y por el subterráneo, no se va a tirar nada aéreo, menos, menos, afeando la fachada de catedral. Si usted ve la fachada de catedral, ahí hay dos tubos que para poner, alimentaron dos tomacorrientes al puro frente de la fachada principal de catedral, solamente para poner dos cajas de tomacorrientes. En diciembre esperan abrir nuevamente las puertas de la catedral, pues se lleva a cabo el cambio del cielo raso, pintura interna y mejoramiento del presbiterio.